Ante la masiva inscripción de candidatos para las alcaldías provinciales, distritales y el gobierno regional ante el jurado elector especial de Huaraz, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash espera que los candidatos tengan la predisposición de servir a sus pueblos y no servirse de los mismos como ha venido sucediendo en estos últimos años. La lluvia de candidatos significa la enorme predisposición que tengan los ciudadanos de servir a su pueblo y no de servirse del mismo ojalá que así sea, porque lamentablemente como ustedes han podido apreciar de lo gráfico que hemos mostrado el Perú está casi teñido de corrupción a través de los procesados y sentenciados en temas de corrupción Ancash en cabeza es uno de los primeros lugares en esos temas. Jorge Temple sostuvo que los nuevos candidatos municipales y regionales sean minuciosamente examinados por el jurado electoral especial de Huaraz y sobre todo por la población de cada jurisdicción para que sean tachados y evitar su postulación. Y ojalá que estos nuevos postulantes o candidatos sean exhaustivamente examinados no solamente por el jurado porque el jurado no puede indagar más allá del aspecto formal sino por la población. Creo que la población tiene una enorme responsabilidad de saber elegir a sus autoridades y de denunciar también los hechos, de tachar también los plazos que correspondan para que el jurado electoral especial cumpla su rol. Porque el jurado electoral especial ve desde el aspecto formal pero detrás de esas hojas de vía no conoce detalles o especificaciones que sí lo conocen los ciudadanos. El fiscal superior del Ministerio Público indicó además que los candidatos municipales y regionales deben demostrar sus propuestas claras en temas de transparencia, participación y rendición de cuentas en la gestión para no estar envueltos en denuncias y cuestionamientos posteriores. Aún cuanto no me corresponde responder ello, pero sí sería lo ideal. Hablo como ciudadano. Como ciudadano creo que no debiéramos o desedebieran informarnos en detalle esos temas y los electores también saber elegir en función a estos programas en función a la dignidad de los candidatos respecto a su programa.